Hola a todos, hoy estoy empezando una nueva serie de vídeos en los cuales estaré desempacando, abriendo o unboxing, que es el término en inglés, con la cual se trata de que cada producto que salga en el mercado llegue a mis manos y haré el apropiado procedimiento desde abrir las cajas hasta un full análisis y una crítica respectiva. Voy a empezar con esta cámara, la nueva Canon EOS Rebel T6i, que es la que voy a empezar a utilizar para el resto de los vídeos de ahora en adelante. Por el día de hoy estoy utilizando la GoPro Hero 4 y simultáneamente estoy utilizando el iPhone 7 Plus, tal vez por el audio y el vídeo de la cámara no son los adecuados para este tipo de vlogs. Por ahora, empecemos. Decidí comprar este combo después de hacer bastante búsqueda en adquirir lo mejor por el precio conveniente. Este combo está en la tienda Best Buy por $800 dólares, a diferencia de solo comprar la cámara que cuesta $750 dólares. Si lo analizan, son solo $50 dólares extra y estás recibiendo una tarjeta SD de 32 GB marca SanDisk que está alrededor de los $30 dólares y un vídeo micrófono marca RODE que no necesita baterías y es súper liviano, alrededor de los $100 dólares. Pondré los links de estos productos en la descripción del vídeo. Y finalmente tenemos aquí la caja de la cámara que al abrirla encontramos lo que son sus garantías. Tenemos también aquí el manual que viene en inglés y en español para que aprendas todos los puntos de la cámara. Viene un CD para que lo instales en tu computadora. La correa Canon para que te puedas colgar la cámara en el cuello. La cámara trae un lente estándar de 18-55 milímetros de apertura con estabilizador de imagen perfecto para vídeo. Y como último principal tenemos aquí lo que es el cuerpo o el body de la cámara. Como referencia tenemos el modelo EOS Rebel T6i. Tenemos aquí las salidas de audio y video digitales con la HDMI y la entrada del micrófono. Atrás tenemos la pantalla LCD guardada con los botones de funciones de la cámara. Y por este lado tenemos lo que es la entrada del compartimiento para la tarjeta SD. Al abrir la pantalla LCD tenemos la opción de ver lo que estamos filmando, funciones o si la volteamos tenemos el modo selfie. Y lo que nos queda en la caja sería lo que es el cargador de la batería, la batería y un cable USB para conectarlo directamente con el computador y hacer la transferencia de archivos o imágenes que tengas en la cámara. Suscríbete ya en mi canal para lo último en tecnología. Déjame cualquiera de tus preguntas y comentarios en la sección de abajo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.